Tenemos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Conoce nuestro maravilloso municipio. Whiskeylukeandoando. ¿Qué tal amigos de Whiskey Lucan TV? Como cada viernes les traigo las mejores recomendaciones y actividades para este fin de semana. Y aparte los venimos a invitar a la tequería Los Chumis que se encuentra en El Olivo. ¡Acompáñenos! Amigos, los invitamos a la gran feria del ahorro escolar que estará del 10 al 20 de agosto en el Salón de Usos Múltiples en San Martín a un costado de la iglesia donde podremos encontrar todo lo necesario para este regreso a clases. Estaremos en un horario de 9 a 6 de la tarde para que no se lo pierdan. ¡Ahí los esperamos! Te esperamos este sábado 12 de agosto en el Deportivo de Magdalena Chichicaspa para disfrutar la presentación de Amores Andinos y el gran show de Guerra de Chistes. La entrada es a las 6 y media de la tarde y es gratis. ¡Ahí te esperamos! Este domingo 13 de agosto te esperamos en la explanada municipal para la inauguración de la Feria de las Culturas. Tendremos como invitados especiales a la Embajada de Bolivia y a la comunidad otomí de Whisky Lucan. ¡Te esperamos! Blancanieves y los Siete Enanitos te esperan este domingo 13 de agosto a un costado de la iglesia de Piedra Grande a partir de las 3 de la tarde para disfrutar esta gran obra. ¡Te esperamos! El taquito de maciza, que es la estrella aquí en la taquería Los Chumis. También podemos comer una deliciosa birria. El burrito viene con 5 quesos. La verdad está delicioso. A la gente aquí le encanta. Los Chumis son unos tacos que vienen de Cuernavaca. Son morelenses. Me encantaban los tacos. Se los enseñó a Daniel. Le encantaron. Y pues quisimos poner nuestra taquería. Amigos de Whisky Lucan TV, los invitamos a la taquería Los Chumis, ubicada en la avenida principal del Olivo. Estamos abiertos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, para todos ustedes. Y bueno amigos, estas fueron nuestras mejores recomendaciones para este fin de semana. Y los invitamos a que se vengan a echar un taquito a Los Chumis, los mejores tacos sudados de barbacoa de res en Whisky Lucan, en el Olivo. Yo soy Alex Rojas y Whisky Luqueando Ando.